Cuando tu madre te parió Y te quitó al mundo Corazón ella no entedió Para amar segundo Para amar segundo Adiós, adiós querido Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la tomates tú Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Va, búscate otro amor Arba otras puertas Espera otro ardor Que para mí sos muerta Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós Adiós, adiós querida